Este sábado el Hércules se va a enfrentar al Real Murcia en el que sin duda va a ser el gran partido de la jornada en el grupo segundo de la primera federación. Ambos equipos ya están preparándose para el conocido como derbi del sureste. Un encuentro con mucha tradición dado que el conjunto, pimentonero, es el rival que más veces se ha enfrentado a los blanqueazules a lo largo de su historia. Las aficiones también se están movilizando para disfrutar de un partido que por circunstancias deportivas se vive en pocas ocasiones. Desde la Federación de Peñas Murcianistas se calcula que unos 2.000 seguidores del Real Murcia se van a desplazar hasta Alicante. Ante este importante desplazamiento de aficionados, el Hércules ha habilitado la grada del Mundial para dar acogida al público visitante. En lo que respecta al apartado deportivo, ambos equipos llegan a este encuentro con dinámicas totalmente diferentes. El Hércules, situado en la zona media de la clasificación, necesita los tres puntos si no quiere descolgarse de la pelea por los puestos de promoción. Los hombres de Rubén Torrecilla buscan romper ante el equipo murciano su mala racha tras encadenar una derrota y dos empates en las tres últimas jornadas. Un Hércules que no conoce la victoria desde que se impuso al Ceuta en el primer partido de liga. Por su parte, el Real Murcia llega al Rico Pérez como líder en solitario del grupo segundo de primera federación. Desde que arrancó el campeonato, los pimentoneros cuentan sus partidos por victorias. La última ante el Mérida el pasado domingo por dos goles a cero. Además, ha superado con contundencia rivales importantes como el Alcoyano, al que venció por tres goles a cero en el Collao. En cualquier caso, en lo que se refiere a enfrentamientos entre Hércules y Real Murcia, la balanza cae del lado alicantino. Ambos equipos se han enfrentado a lo largo de su historia en 73 ocasiones, con un saldo de 32 victorias para los blanquiazules. La última, esta pretemporada en la que el Hércules se impuso por 2 a 1 al equipo murciano. Con los resultados en la mano, hay razones para confiar.